¿Qué onda amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a otra review de Sates de Halo Megablogs por AngelPocket01. Bueno, como pudieron darse cuenta no pude subir video ni el viernes, porque se acabó mi curso de verano y fue un evento algo grande, ni ayer porque cumplió mi papá y estuve todo el día afuera, así que hoy les traigo una review de un set antiguo. Como se pudieron dar cuenta ya, este es el Shortsworth. Para los que no lo ubiquen es un vehículo que solo salió en Halo Wars, pero que igual es representativo en la saga de Halo. Y bien, como ya dije, es un set antiguo, por lo tanto no cuento ya con la caja, pero sí con el set completo y con todo lo que incluye, así que vayamos a las minifigs antes que todo. Este, como ya dije, es un set antiguo, por lo tanto ya no lo vas a encontrar, bueno, muy probablemente ya no lo vas a encontrar en las tiendas. Así que, considerate afortunado si es que lo llegas a ver, aunque sea que tenga la caja rota, pero créeme, es un set que bien lo vale. Y primero veamos a las minifigs. Este set incluía lo que era un piloto, un piloto de la UNSC. Estos los vimos en Halo 3, cuando... la octava misión, la del Covenant. Cuando dos de estos se traían un Hornet y tú tenías que ir a destruir Banshees y una que otra Phantom. Bueno, estos los vimos ahí. Esta es la versión de Megablocks, trae el pecho de un ODST, los hombros de un marín y el casco de un piloto. Fue una figura nueva en su tiempo y ahorita ya hay varias versiones de otros colores y con algunas ligeras variaciones. El arma que traía en ese entonces era una Magnum color gris oscuro, nada detallada. Y bueno, los colores de esta minifig son verde olivo, azul metálico para el visor, negro para algunos detalles y amarillo clarito para otros detalles. También tenía un agujerito ahí atrás para poner alguna que otra arma. Y bien, las segundas figuras de este set son dos Jackals del Covenant. Era la primera vez que veíamos Jackals o al menos una de las primeras veces y era algo genial porque eran unas figuras codiciadas en ese entonces. Ya ahorita con la serie 6 como que se devaluaron. Pero para ese entonces tener un Jackal era genial. Y bien, ambos eran lo mismo. Un Jackal del Covenant con un escudo azul y con una carabina totalmente detallada. Ahí se pueden dar cuenta más a detalle todo lo que traía esta figura. Su color de armadura era azul marino. Tenía detalles grises, uno que otro plateado. Su color de piel era de un tono un poco más pálido que los humanos. Tenía ahí en la cabeza una pequeña cresta característica de los Jackals, ojos amarillos, muchos dientes en su boca y una lengua. Y por alguna razón tenía pelitos en los brazos. Ah, y una especie de pulsera. Pero en fin. Estas son las tres figuras que incluía este set. Ahora vayamos al Shorts World en sí. Este sin duda es uno de los mejores sets en relación tamaño-precio que te vas a encontrar. Claro, después del High Ground. Pero en fin. Bien, lo primero que tenemos que notar del Shorts World es que tiene muchos detalles que tal vez en el juego no llegamos a apreciar porque iban muy rápido. O sea, estos los veías pasando a velocidades casi casi de la luz. Y pues no nos pudimos dar cuenta muy bien de que incluía. Pero en esta versión de Megablock sí. Es un vehículo grande. O al menos de un tamaño bastante considerable. A comparación de una minifig se ve así. Tenía tres llantas. Bueno, tiene tres llantas. Ahí abajo con las que lo puedes mover para adelante y para atrás. Y se las puedes quitar cuando esté volando. Así como si las ocultara como los aviones modernos. Tenía una cabina con un cristal, al menos eso creo que es, en color naranja transparente. Y aquí tenía el panel de control donde sentabas a la minifig. Y ya podía volar el Shorts World. También tenía unas pequeñas agarraderas que lo hacían un poco más realista. Y lo podía cerrar. Tenía estas lucecitas a los lados. Y estas cosas que iban para arriba y para abajo. La verdad no sé qué son. Pero bueno. Tenía también stickers. Solo que a mí no me gustaron los stickers que traía. Y no se los puse más que este. Y este lo saqué de otro lado. Y partes pintadas que vendrían siendo estas líneas blancas con rojo que ven aquí. Pues prácticamente eso es todo lo que incluye. Ahora bien, vayamos a la conclusión. Este fue uno de los sets más grandes del 2010. Así es, salió en la línea del 2010. Y también uno de los mejores, al menos como ya dije, en relación con tamaño-precio. Así que iniciemos esta conclusión calificando las minifigs. En ese entonces no era nada común que un set contuviera jackals. Y mucho menos dos. Tampoco un piloto. Así que, tan solo por la rareza de esas minifigs dejando de lado que sí, son geniales, se llevan un 10. Entonces, tal vez ahora ya no tanto, pero antes, créanme, era genial poder tener uno de estos. Bueno, sigamos con el precio. El precio en ese entonces eran de $600 pesos. Y lo podías conseguir en muchas tiendas. Blockbuster, Game Rush, Soriana, Liverpool, Sears, muchas. Llegó, creo que hasta Game Planet. Con eso les digo. Así que, el precio también se lleva un 10. Ahorita ya no lo podrías conseguir tan fácil. Tal vez si lo consigas, pero es obvio que te va a costar un poco más. O bastante más. Depende de quien lo venda. Y por último, el vehículo. No muchos tuvimos la oportunidad de ver bien un Shorts World, como ya lo dije. De hecho, muchos que jueguen Halo desconocerán este vehículo. Porque solo salió en Halo Wars y Halo Wars no fue un juego tan popular que digamos. Sin embargo, es un excelente vehículo. Muchos conocen el Longsword, que es el que usó el jefe maestro para escapar en el juego de Halo 1. Y muchos lo confunden. Muchos piensan que este es el Longsword, pero no. Este es un vehículo totalmente diferente, pero es igual de genial. Creanme, hasta armarlo se disfruta. Bien, también se lleva un 10 el vehículo. Calificación total, 10 de 10. Es un excelente set. Creanme, si tienen la oportunidad de tenerlo, tenganlo. Es genial. Bien, esto ha sido todo por esta review. Espero les haya gustado. Suscríbanse, comenten, denle me gusta y ya saben todo eso. Yo soy ÁngelPocket01 y nos vemos hasta la próxima.